hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país el alendronato pertenece a la familia de medicamentos llamados bisfosfonatos se utilizan para tratar y prevenir la osteoporosis en mujeres posmenopáusica y para el tratamiento de la osteoporosis en hombre el alendronato también se puede utilizar tanto en hombre como en mujer para el tratamiento y la prevención de otros por osis por cortisona es una forma de osteoporosis causada por la ingesta prolongada de cóltico esteroides como la plenisona y para el tratamiento de la enfermedad ósea de peic el alendronato aumenta el grosor del hueso al disminuir la actividad de las células que generalmente descomponen los huesos este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza cuando se usa para mujeres posmenopáusica la dosis recomendada de alendronato para tratar la osteoporosis es de 70 miligramos una vez a la semana para tratar la osteoporosis en hombre la dosis recomendada es de 70 miligramos una vez a la semana la tableta debe de tomarse temprano en la mañana al menos 30 minutos antes de la primera ingestión de alimento líquido u otro medicamento para reducir el riesgo de irritación de la garganta o esófago es importante que tome suficiente agua y es importante también que no tome este medicamento con agua mineral café té o jugo de frutas